A pesar de que yo me vino a pesar de estar vacunado Ahora estoy bajo en el hospital, sufriendo mi mal, estoy enamorado Yo estoy enamorado de ti, estás contaminado Que contraje tu mal descubrí, yo vi el resultado A pesar de que yo me prometí andar con cuidado Lo que sé, que cuando te vi, no sé qué sentir, que estoy enamorado Cotación y calcio, hierro y cobalto, bicarbonato y complejo Ven, penicilina, salidomina, con drama mineral y vitamina C Un histamínico, vitamínico, analgésico para el dolor Espectorantes, estimulantes, hasta un lanzante me dio el doctor Nada más de mirarte pasar, me da cardionerbia La defagia me vuelve a atacar y la neutropedia Con dolores en el estardón me pongo bilioso Se me para por ti el corazón, me duele el riñón, eso ya es peligroso Cotación y calcio, hierro y cobalto, bicarbonato y complejo Ven, penicilina, salidomina, vitamina y vitamina C Un histamínico, vitamínico, analgésico para el dolor Espectorantes, estimulantes, hasta un lanzante me dio el doctor Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bailando! ¡Suscríbete al canal! 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 La Telefónica, compártelo. 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 La Telefónica. La Telefónica. La Telefónica, compártelo. 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 La Telefónica, compártelo.